Voy a grabar sobre la otra cara de los campamentos de verana. ¡Buenas! ¡Buenas! Ya no tienen nada a mi té, pero... Muy buenas tardes, días, mañanas, madrugadas. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Este video me causa conflicto. Porque estoy tan de chanlas, eso. Esto no solamente aplica para los campamentos. Mis amigos de los Disney ICP Program no me dejarán mentir. Porque cuando uno sale de su país, cuando uno se aventura a las aguas extranjeras, y no me refiero solamente a Norteamérica, sino a Europa, donde sea, pues uno hace cosas que normalmente no haría cuando está en su ciudad natal, en su pueblito, en su rancho, ¿verdad? Entonces, sí, no les voy a dar larga, así pasan cosas. A ver, las cosas como son, sí. Obviamente, entre extranjeros y estando encerrados por dos meses y medio, pues hay personas quienes empatizan muy rápido. No precisamente se hacen novios, ni quiero decir que viven felices para siempre, se casan, consiguen la green card, o cualquiera que sea la residencia de donde vayas. Pero, claro que sí, tienen sexo. Hay sexo en los campamentos. En los Disney International Exchange Program, o cualquier exchange programa que asistas. ¡Claro que sí! ¡Sí sucede! Por ejemplo, en mi campamento, había una tradición muy, muy antigua, en donde los miembros del staff más antiguos, más viejitos, localizaban a la parejita ideal, a la parejita que veían que más hacían match durante el verano, y les arreglaban, digamos, una cabina, una cabaña, para literal, coger, para atender sexo. Y se me hizo muy chistoso porque era como algo que ya lo daban por sentado. Es como de, ah, no, es que están arreglando la cabina o la cabaña para estos dos. Es como de, ¡guau! Y esto sí, por favor, no se vayan a meter en problemas. No les estoy diciendo que no lo hagan. Pero mi recomendación es, por favor, piensen con el cerebro. No con la entrepierna, por favor. Tomen sus precauciones y sin globito no hay fiesta, así que... Si quieren llevarse sus contones antes de salir a su país, si ya se conocen y saben que su carne es débil, sus hormonas las ganan, por favor, tomen sus precauciones. Una, no queremos más pequeños poblando a este mundo. Ya no cabemos. Número dos. Estoy segura que están los alimentos aquí, creo. No lo sé, no lo sé. Pero si tienes ahí unos de reserva, llévatelos. Just in case. Está, no está de más. Cada campamento es distinto, cada programa es distinto, tienen restricciones para salir de la noche, algunos no tienen, etcétera, etcétera. Pero lo que tienes que enfocar de aquí es que los niños no te descubran. Porque si llega el rumor, la mínima idea de que estás saliendo con alguien del estado... ¿Se hacen bebés en los campamentos? Hay de todo. Hay de todo. Así que si van a tener alguna relación en algún campamento, traten de mantenerla en secreto, que no sean muy obvios, porque sí se pueden meter en problemas por eso. ¿En tu campamento se metieron en problemas por eso? ¿Los cacharon alguna vez? No, en problemas, pero luego los niños empiezan a hacer rumores o chismes falsos que ni alcanza, así que no. Algunos campamentos tienen prohibido tener algo con los miembros del staff. En mi campamento en particular nos daban la puerta abierta, nos daban rienda suelta, nos hacían... Solamente lo único que les pido es protéjanse y sean discretos. That's it. Pero pues cada campamento de nuevo es distinto, cada exchange program tiene sus pros y contras. Pero si somos realistas, somos jóvenes, estamos en edad de experimentar, estamos en edad de, pues, comprobarnos ciertas cosas, pero sí hay que ser maduros al respecto, entre paréntesis, porque si estás haciendo este tipo de cosas así, nada más con todo el campamento, pues tampoco se va a hacer muy maduro, pero si encuentras a una persona o personas con las que haces clic, hay química y te quieres dar, pues, adelante, sí pasa, sí se puede. En mi campamento de repente... Es que uno es todo muy obvio, amigos, entonces algunos llegaban después de las once y cachito y llegaban con esa cara de después de haber tenido un orgasmo y era como de... Bueno, chicos, y obviamente llegaban hambrientos y comían algo y era como de... algo ha sucedido aquí. Hay quienes lo hacían literalmente en el bosque, creo que está risky, porque hay poison ivy, hay hiedra venenosa y yo no sé cómo lo hacían ahí. Hay quienes habían cabañas desocupadas y se metían ahí. Hay quienes se metían a las shower houses, porque se supone que en la noche ya los niños estaban durmiendo. Hay quienes se metían al health center. Ay, amigos, es que hay tantas formas de verdad que me sorprende, me sorprende la creatividad de algunos. Algunos sí eran novios desde antes, porque algunos llegaban juntos al campamento. Algunos había como que... Uno sospechaba que tenían alguna química, alguna vibración en la misma frecuencia en el campamento y está divertido. De verdad, es... Es uno de los placeres de ir al campamento. You know, cuando estás quedando con alguien y hay esas miraditas, esos coqueteos... ¡Oh, my gosh! Es que hay... ¡Ay, juice! Te enteras de cada cosa. Por favor, no sean de esas personas que se obsesionan. Sí hay parejas que sobreviven el verano y tienen una relación a distancia, pero como decía un comentario, no creo de quién. Pero la mayoría son de Inglaterra, son de Irlanda, son de... Sí, de Inglaterra o americanos. Y tú vives en República Dominicana, en Chile, en España, en México. Y dale suave, dale tranquilo. Pero quiero que sepas que sí, que es una posibilidad. No te paniques, por favor. Tampoco vayas nerviosísima. No tiene que significar boda, no tiene que significar que me voy a casar con este o con esta. ¡No! Pero sí me estoy preparado. Tampoco... O sea, yo lo veía algo como muy lejano, porque dije, esto no es camp rock, esto no es high school musical, esto no es nada así. Entonces, obviamente no va a pasar. ¡Ja, ja, ja! Pero sí pasa, amigos. Lo confirmo. La otra cara de la moneda también es que, por ejemplo, los niños son muy difíciles. De acuerdo a las edades, cada niño es un casa. ¿Qué pasó en tu campamento? ¿Qué pasó en mi campamento? ¿Tienes algún recuerdo que digas, no manches? Hubo mucho popó. No, pero aguas. Si les toca algún día tratar con niños muy chiquitos, aguas. Ahí sí les tienen que gustar, los niños chiquitos, ser un niño más, porque si no, lo siento mucho, amigos, no van a aguantar. Y, por ejemplo, a mí una vez, no me golpearon como tal, pero sí salí aventada contra la puerta porque hay niños que tienen medicación para, no sé, ADHD, o, no sé, son autistas, o algo así, o tienen problemas para controlar, controlar, perdón, sus emociones, y los medican. Y, por alguna razón, algunos padres dicen, vamos a quitarle su medicación y ver qué tal se comportan en los campamentos de verano, donde hay counselors que, obviamente, están muy, no sé, inexpertos como para saber cómo lidiar con esas situaciones, porque, pues, tampoco somos pediatras o pedagogos o qué, yo sé qué, o sea, somos simplemente adolescentes o adultos prematuros que están viviendo una experiencia internacional porque quieren mejorar su idioma, porque quieren conocer gente, porque quieren expandir sus horizontes, pero los papás, pues, piensan que es lo más coherente y prudente por hacer. Entonces, envían a sus pequeñas criaturas humanas a los campamentos así y, obviamente, el niño, la niña, explota y, pues, no puede controlarse y arrasa con todo lo que tenga cerca y en una de esas fue una noche en la que se supone que ya iban a dormir mis niñas y comenzaron a decirse de cosas muy feas desde sus bunk beds y en eso se paran y empiezan todas a gritar así como, como en las primarias, en las secundarias, ¡Pelea, pelea, pelea! ¡Fight, fight, fight, fight! Y yo así de, ¡No manches! En ese entonces, mi co-cancellor había salido a su break nocturno y estaba sola una pedacito de gente por el pocket de unos 56 lidiando con niños de unos 65 o unos 70 y, pues, sí, fue un caos y terminé muy traumada esta noche y después me pidieron perdón una niña la llevaron a casa porque, pues, expulsada no se puede ser así en el acampamento entonces, fue una experiencia que si tú no estás acostumbrado a lidiar y piensas que todo va a ser rainbows, azúcar y colores pues, déjame decirte que no también hay su lado difícil y, por ejemplo, pero, por ejemplo, como a los de la cocina y a los de cleaning staff les puede dar asco limpiar los baños o limpiar los trastos sucios o limpiar o sacar alguna comida echada a perder pues, tal vez, a veces a los co-counselor nos toca quitar las sábanas de los niños que se hacen pis en su camita o si vomitan si se lastiman vemos la sangre entonces, hay detallitos los que hay que considerar y yo siento que es un sacrificio y también es un challenge es un reto para ti mismo y no quiero decir que te vayas a dedicar eso toda tu vida pero sí es como que una habilidad más que desarrollas y está súper bien yo creo que no era tan paciente no es que ahorita sea súper paciente ¿verdad? pero la paciencia se desarrolló gracias a estos campamentos de verano y también la facilidad de empatizar con la gente de diferentes culturas no quiero decir que vayas con este aim de puta voy a tener sexo con todo el campamento que han habido personas que sí lo hacen hay campamentos en donde parece American Pie en lugar de campamento para niños en mi campamento es que mi campamento era de mucha gente de color entonces los gustos musicales eran buenísimos entonces vienes con un repertorio musical distinto con maneras de bailar distintas es muy bonito la verdad está muy chido es como vivir tu propia película americana versión realista en más Down to Earth y está chida está chingona está buenísima así que girl boy be ready be prepared todo puede pasar en el campamento de verdad todo puede pasar en el campamento a mi me pasó una vez que como que me rompieron el corazón en el campamento me enamoré no me enamoré ay me enamoré no 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 porque yo o sea yo de verdad llegué en plan naive la más inocente y dulce paloma y dije esto no pasa esto no me va a pasar claro que no y tres días antes de regresarme a México este no quiero ni decir porque como hay amigos es que como su novia de ahora ve mis videos obviamente ella vamos a hablar español pero ve mis videos y yo espero que en algún momento no sé si sale ella el caso es que por ejemplo tres días antes de irme de regresarme a mi país tuvimos pues una peda de despedida en Chicago porque rentamos un Airbnb después del campamento ahí compramos alcohol nos encerramos y hubo de todo hubo pues sí hubo porritos hubo ahí solamente hubo marihuana la verdad ay no que estoy diciendo esto en internet ¿puedo decir esto en internet? no lo sé pues hubo weed hubo alcohol y ya pero nada todo tranquilo nos estábamos cuidando entre todos nadie salió todo poco cuidado pero este wey se pone pedo y yo también y yo peda pues hablo inglés así como si tan puta bilingüe así ¿por qué estoy dando groserías? Dios mío el caso es que se dice como de es que no me gusta esta persona porque yo creía que estaba enamorado de mi co-counselor porque mi co-counselor estaba enamorado de él entonces pues resulta que no que el dude estaba como que tenía algo conmigo y como que yo como que creía que yo lo ignoraba y que nunca iba a pasar nada y por eso estuvo un mes sin decirme digamos que nos conocimos un mes y luego estuvo un mes y medio así como que que quería decirme que le gustaba y nunca lo hizo y esperó un día tres días antes de irnos para confesarme su love for me y yo me quedo así como que en shock porque dije no there is no way que esto me va a pasar a mí o sea eso pasa en las películas estamos de acuerdo este niño era como que si yo tuviera un ideal o tuviera una lista de cosas que me gustaría en una pareja me diría este dude este dude me gusta me gusta bueno amigos para no hacerse los más largos me gustó por eso les digo que no creo mucho en las habitaciones de distancia en el campamento por eso disfruten el momento disfruten el momento que tengan ahí no se tarden en decirle a una persona de que hey me gustas o hey me atraes no quiere decirte luego que están enamoradísimos o que se van a casar van a hacer una familia wey no dale tranqui dale como mil ocho mil más suave pero si disfruten coño estamos jóvenes así que no se tarden en decirle a la persona que les atrae que les atrae y aprovechen mucho su tiempo porque esos dos meses que ya se van volando al ver lo siguiente este wey llega pero una de sus amigas que conoció el campamento invitó a una amiga que ella dijo ay a huevo este cabrón ya está son ideales ahí se van a conocer y bla 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 los dos eran de Escocia así que efectivamente pasó lo que todos esperaban que pasara no todos sabían que él y yo habíamos tenido como que un romance fugaz por dos días y medio el año anterior pero yo no llegué con la esperanza de que íbamos a retomar donde la dejamos pero sí como que yo creo una explicación y bueno mi corazón fue aplastado y deshidratado con el pasita de old brand y nada pues así fue como me rompió el corazón en el campamento de verano y estuve todo pues todo un verano viendo como él y ella bondeaban y hacían su plan porque ellos vivían en la misma ciudad y hoy día viven juntos claro que sí entonces hay algunos que se daban contra todos pero habían otras que que no que nada más se leyeron a una pareja y así se quedaban por todo el verano y ya hay quienes sí sabían controlarlo y tenían como demás experiencias de esto y el siguiente verano era como que ¿dónde nos quedamos? dejamos algo pendiente y ya pero hay otros que que no se pueden ver ni en pintura hoy día así que pasa de todo amigos pasa de todos cuéntame si ya te fuiste al campamento ¿qué? ¿sí? ¿qué cosa extraña? ¿qué pasaba en tu campamento? que no te imaginabas que pasaba o que te sorprendió eso es lo que pasaba en el mío y lo que me han contado algunos también en Disney era como de hay un calcetín en la puerta y significa que no entres porque hay gente de ahí entonces uno que quiere aprender un idioma y termina haciendo cosas que no se imaginaba de él salud con pesito chay y bueno amigos eso es todo por el video de hoy espero que se hayan reído un poquito que hayan imaginado cómo les va a tocar a ustedes que hayan planeado y visualizado su estrategia de conquista estoy muy contenta de saber que más están integrando esta familia que estás aplicándote para poder aplicar el próximo año o que ya aplicaste y quedaste y que te diste cuenta que no era tanto por lo cual están nerviosos el próximo video que quiero hacer va a ser sobre taxes estoy preparándoles que es un problemón yo ya estoy viviendo y tratando de contactarme con las personas expertas para que nos expliquen bien y yo se los pueda traducir en un lenguaje más pues entendible verdad para que a ustedes no les pase lo mismo que a mí me pasó yo no declaré impuestos pero bueno eso yo les voy a contar cómo me va en esa pista porque la verdad me tiene muy nerviosa hasta me da miedo pero bueno eso ya es para el próximo video así que suscríbete si no te has suscrito activa la campana si no has activado y nos vemos en el próximo video te quiero bye